En este verso bonito, lo dice la mente mía, me encontré con mi hermanito, que se llama Rafa el Día. Yo lo digo y no lo anulo, yo no canto por cantar, y téngalo por seguro que usted ha dicho la verdad. Rafa, mi hermano, bienvenido a los chismes de Chicho y Monte, me placer verlo. Gracias hermano, los chismes de Chicho y Monte son los mejores chismes que hay en todo el Cesar. Rafa, como siempre aquí mire, el cariño inmenso de la gente para conocer a su señora madre, a Mamá Vila. Se estaba también ya en la ejecución o construcción del museo de Diomedes Díaz aquí en Valladolid para atraer turistas, para mostrarle al mundo lo grande que ha sido su hermano el Cacique Diomedes. Sí, claro, está haciendo lo cierto, lo que pasa es que mi mamá por la pandemia no se puede mostrar, pero aquí está el frente para que todo el turista y todo el que quiera llegar, llegue. Bueno, ¿qué va a contener el museo? ¿Qué podremos encontrar a futuro aquí en el Museo de Diomedes Díaz? Todo lo que sea de Diomedes, desde las uñas para acá. Ropa, zapatos, camisas, pantalones, que es la misma ropa. Colecciones de música. Colecciones, decidí desde el primero hasta el último, gorras, camisetas, llaveros, pocillos, de todo, 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 todo. ¿Podemos acá charlar con uno de los visitantes? Claro, primo. Vamos a llamar a uno de los visitantes. ¿Ponemos ahora uno de ustedes? Para preguntarle a los amigos, ¿de dónde vienen, caballeros? De la ciudad de Cúcuta. ¿Qué es lo que los mueve ese viento que les dijo, vamos a la casa de Mamá Vila? A saludar aquí a la madre de Diomedes Díaz. Sí, señor. De ese ícono de la música venata, como fue el maestro Diomedes Díaz y el hijo, Martín Elías, compartieron mucho aquí con Mamá Vila y vinimos hoy a saludar aquí al viejo Rafa. ¿Cuál de las canciones de Diomedes Díaz es la que más le gusta? Voy a componer un merengue, voy a componer un merengue, pa' cantárselo a papá, un hombre que vive allá, cerca de la población, ese que con su sudor, ese que con su sudor, me dio el tamaño que tengo. Bueno, perdona que lo interrumpa. ¿Usted es cantante? Sí, señor, cantante Bayanato. ¿Cómo es su nombre, por favor? Jimmy Durán, de la ciudad de Cúcuta. Jimmy, ¿ha grabado, ha estado en concierto con qué artistas? Sí, he grabado. He grabado en el acordeón con Nedre, el gringo Ramos. Claro. Acordeón de los chiches. Sí, señor. Un respiro a mi vida, se llama la canción nueva que sí. Bueno, vamos a hacer una cosita, esta publicidad es gratis aquí, gracias a Rafita Díaz, a la familia Díaz. Rafa, no te vayas, Rafa, no te vayas. ¿Cómo lo encuentran en YouTube, para que vayan al canal de YouTube y vean la canción? El canal de YouTube, Jimmy Durán, Un respiro a mi vida. Jimmy Durán, Nedre, el gringo Ramos. Jimmy, ¿usted no incursionó en la música popular también una vez? No, en la música popular no. Sí me han propuesto, sí, pero no. Lo mismo es el vallenato. Oiga, de esa gente cucuteña, empresarios, como dijo Omar García y amigos, ¿ha recibido usted impulso de alguno de ellos? ¿Ha estado en conciertos? Sí he estado en conciertos, claro que sí. Es parrandeado y eso, pero en sí, también tengo mi fábrica también. Soy comerciante también. Ok. ¿Qué comercia? Fabricante. Fabricante, plásticos, esponjas, útiles de aseo. Ok, mi hermano. Bueno, Jimmy Durán, este nombre para que lo tengan en cuenta y lo busquen ahí en YouTube. ¿Respiro? Un respiro a mi vida. Un respiro a mi vida. Jimmy Durán, ese lo hice al lado de Ako Pérez, el actor de la novela Diomedes Díaz. Claro. Hice el video, el video lo hice con él. Un amigo especial. Claro, hijo de Jaime Pérez Parodi. Jaime Pérez Parodi. Y también de natividad, Elena Villamizar de Pérez. Bueno, continuo con Rafita, Rafita. ¿Qué viene a futuro, Rafa, en cuanto a composiciones? ¿Qué cantantes están interesados? ¿Qué le han pedido canciones? Acaba de grabar Diego Daza. ¿Segunda vez? Sí, por segunda vez. El de Dayan me mandó a hacer una canción mentándole al cacique. Te voy a cantar un pedacito. Con una canción del cacique, si bebo yo. De esa que él cantó con el alma para nosotros. Bajo de mi cielo, yo te lo juro, por Dios. Que con mis amigos, así es que bebo sabroso. Eso sí, con una hembra al lado. Que sea pura y verdadera. Si se me ofrece un bailao, enseguida bailo con ella. ¿Cómo es la baila? ¿Cómo baila, Rafa? ¿Cómo baila, Rafita? Si se me ofrece un bailao, enseguida bailo con ella. Esa canción es bonita la que ha dejado esa estrella. Esa es la que ve después del Dayan. Y, señor, Rafa, la melodía Díaz es difícil de interpretar. O sea, todo el mundo puede cantar la música de la dinastía Díaz, pero ¿no la interpretan bien, Rafa? No, no la interpretan bien. Es raro que la interpreta bien. A mí me interpretaba bien Diomédez. Las canciones mías, Diomédez, era lo máximo. Hay una historia, Rafa, de la canción Madurez, que usted se la manda a Diomédez. Y esa gente que anda detrás de los artistas, los lambones, detrás de los artistas, siempre decían oye, pero es que esa canción casi que se parece a Palo, Palo. Yo le digo, déjela ahí, que el que la vaya a cantar su hijo. Claro, claro. Es que lo que pasa es que el vallenato es vallenato de familia. Entonces, pues, tienen parentesco, pero no es igual nunca en la vida. O sea, sino que el que no sabe es lo mismo que el que no sabe. Rafa, en varias oportunidades, gente ignorante lo ha acusado usted de que usted se ha robado melodías. Claro que sí. La fama trae de todo. Oye, Rafa, pero es que a los días usted me decía a Bechucho, a uno le da un dolor de cabeza, a él se le parte una uña. Ah, pero a veces, a veces, y cuando llegan bendiciones, también hay que recibirlas. Claro, como no, no, pero yo nunca me he atravesado con melodías ajenas. Nunca yo tenía mi melodía propia todo el tiempo. Y a mí cuando me la roban, yo no digo nada. Ahí está sonando el hijo de Israel Romero con una canción mía, que la di, como no la tenía registrada, la cogieron. Yo soy el hombre que te quiere con cariño, que te ama, con respeto, con tendencia. Eso es mío, ve. Y yo estoy callado, yo no he dicho nada. Y de qué ratito se la roban que yo no digo nada. ¿Qué tal si yo robara de verdad? Rafa, lo último que ha hecho, lo último, lo último, lo último, lo último. No, lo último que estoy haciendo es esa, que me la mandó a hacer el de Dayan, sí, casi que sí. Y Diomedes, ¿le había solicitado alguna canción? ¿Usted le había entregado alguna canción a Diomedes ya para el año venidero, o habían hablado? No, no, él tenía, él tenía canciones mías, tenía como cuatro canciones mías por ahí. Entonces grabó una, Diomedes de Jesús grabó una. Me gusta la mujer que me toque, que me ves, la grabó. Y las otras le di, otra a Diego Daza, y a Diomedes de Jesús también, ¿oíste? Sí, eso, claro. Bueno, Rafa, me placer verlo. Allá tengo en la casa una yuquita pelada, oye. ¿Con qué acompañamos esa yuquita, Rafa? No sé, tantas cosas que hay. Oye, estoy esperando la costillita de cerdo. El ballero me mandó una costillita de cerdo por ahí. Ahora lo que pasa es que allá parieron dos puercas allá en Carrizal, y tan pequeño apenas crezcan un poquito, inmediatamente se les regala la mitad de uno, uno entero.